Ya hace una semana atrás llegó una brigada de bomberos españoles del Grupo Brief. Hemos llegado aquí a la zona, tras valorar ayer, en la tarde de ayer, cómo estaba la situación. Se ha decidido que el trabajo se organizase aquí. Hoy cambiaban las condiciones de viento y lo que se dispone a hacer ahora mismo los compañeros es una defensa alrededor del pueblo para que el fuego no entre en la comunidad. Nos encontramos ahora mismo valorando la zona. Ya tenemos un equipo de trabajo dispuesto para entrar a trabajar anclando en pista, en zona segura, para empezar a desarrollar los trabajos en función de lo que se encuentren. Se hará más cerca o menos cerca del frente de llama. Es una ayuda que han pedido a Europa y somos nosotros de España, que venimos de toda España. Como somos 10 bases, de las 10 bases de España han venido 3, 4, así un poco de todo el lado. Me parece que es muy importante que entre todos los que podamos, entre todos los actores que participamos en las labores de extinción de incendios forestales, sumemos fuerza, sumemos conocimiento, sumemos experiencias para hacer frente a desastres que, como ya he dicho, cada vez son peores.